Y algo que he venido, que recuerdo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal El día de hoy estoy bastante emocionada por compartir este video con ustedes porque es una pequeña lista de mis propósitos aquí en el jardín que me gustaría realizar en el transcurso del 2024 y es algo que me gusta hacer, a veces el otro año creo que no lo publiqué pero me gusta hacer porque es más o menos como darle dirección a lo que uno quiere cumplir y bueno, si resulta o no ya depende de nosotros y demás factores de nuestro entorno pero es como darle un poco de motivación al inicio del año entonces quiero hacerlo aquí para mi jardín y bueno, espero me acompañen, espero disfruten bastante de este video les sirva también de motivación, algunas ideas para que las puedan implementar y ahora sí, bienvenidos Bueno, para iniciar me gusta bastante el día de hoy como ha estado empezó así nublado, fresquito y luego empezó a ver algo de sol pero ahorita está nuevamente nublado, me gusta, es bastante fresco y resaltan un poco más mis plantitas y bueno, estoy bastante emocionada en estas fechas y me gusta bastante como finalizar un ciclo y empezar otro entonces a mí me gusta bastante el año pasado no hice una lista pero digamos hace dos años sí la hice y no recuerdo muy bien cuáles eran mis propósitos pero más o menos era terminar de hacer aquí mi jardín fue remodelar y sí lo hicimos también creo que quería organizar esta parte de acá de mis plantitas de interior también lo hice y bueno, hubo otros objetivos, otros propósitos que no los cumplí pero la satisfacción de los que sí logré para mí es suficiente y me gusta bastante así sea poquito lo que haya logrado y bueno, para iniciar con los propósitos para el 2024 obviamente va a tener mucho trabajo organizar, implica tiempo, recursos económicos, esfuerzo pero quiero organizar el área de mis plantas de interior les voy a estar dejando por aquí imágenes porque cuando llueve no me gusta mucho porque se ensucia bastante cuando nosotros ingresamos aquí a la casa es como una salida de la casa y quiero organizarla, colocarle si es posible algunas piedras y también colocar este tipo de tejas que he venido utilizando aquí en el jardín para hacer un muro y sembrar obviamente plantas de interior porque es un lugar bastante sombrío por los árboles que hay ahí entonces quisiera lo más pronto posible si tengo el tiempo quisiera hacer como ese primer proyecto del año porque ya lo vengo pensando desde hace algún tiempo y sé que le va a dar un cambio bastante agradable a ese espacio segundo propósito, quiero empezar a organizar la área de los santurios ya les he comentado en algún video que quería, no sé, colocar algún mueble colocar algo en el piso que no me convence mucho no sé, buscar cerámica de segunda mano y colocarla aunque sea ahí en esa pequeña área pintar las paredes y buscar una forma de organizar mis plantitas también me gustaría darle como un cambio más notorio no simplemente limpiar, cambiar el orden de las plantas sino ir un poquito más allá también me gustaría y es ahí un espacio donde colocamos muchas cosas por ejemplo los implementos de aseo de la casa como vivimos en el campo colocamos los zapatos las botas que cuando salimos al campo y luego ingresamos a la casa entonces teniendo en cuenta todos esos factores quisiera remodelarlo y bueno, ver qué sucede, buscar los materiales adecuados como para que no tampoco frustrarme con la limpieza y en tiempos de invierno esto resulta bastante complicado también otro proyecto, estos más que todo van como de construcción y no les he compartido, no les he mostrado tal vez la parte baja de aquí del jardín es un muro bastante alto me gustaría construir un muro de ladrillos con bastante resistente y le daría como un poco más de amplitud aquí a mi jardín la continuación del jardín y también para, es como otra parte de ingresar a la casa y también quisiera construir algunas escaleras para mejorar como para que quede mucho más fácil para bajar o para subir porque es un muro bastante alto entonces resulta algo complicado y volviendo al tema del invierno entonces resulta un poquito difícil bajar por ahí y bueno, también me gustaría como arreglar esa parte y obviamente me da más espacio para sembrar más plantitas lo tengo así como todo diseñado en mi cabeza pero pues a la realidad ya hay una brecha bastante amplia varía muchísimo entonces voy a ver tengo que consultarlo con mi mamá ver los materiales qué cantidad de materiales se necesita porque es una distancia bastante amplia puede ser unos 6 metros pero de altura sí puede ser un metro aproximadamente entonces entonces me gustaría hacer este proyecto que es un proyecto bastante grande aquí en el jardín y también porque me da como más amplitud para organizar mis plantas obviamente poner muchas más plantitas pero lo que tengo claro con este proyecto es que no lo voy a colocar en cemento no voy a hacer un piso en concreto sino que va a estar ya sea en césped o gramilla o por el contrario voy a colocar piedritas para mejorar el drenaje y eso sería como lo más claro que tengo de este proyecto también obviamente y es algo que he venido posponiendo posponiendo es hacer mi tan deseado mueble para mis cactus suculentas este año quería hacerlo ya para finalizar en estas fechas noviembre y diciembre pero no alcancé y quiero hacerlo también si es posible en los primeros meses del año que viene porque quiero organizar mis plantitas como darle un aspecto diferente a ese espacio me gusta bastante como es la entrada así al jardín entonces me gustaría que desde la entrada a la casa poder ver como ese ambiente esa naturaleza y ese rústico de mi jardín entonces quisiera construir este mueble y obviamente para colocar muchas más plantas como quinto propósito y es algo que lo he venido pensando y es que quiero ampliar mi colección de coronas de espinas me encantan estas plantas ya hace ya muchísimo, muchísimo tiempo visitamos un jardín que muchos de nosotros quedamos impresionados con la calidad, la belleza de este jardín espero volver también en el 2024 y obtener varios plantitas nuevas porque de verdad tiene una amplia colección de coronas de espinas y quiero empezar a trabajar con estas plantas también son muy rústicas, resistentes, muy bonitas y una gran variedad de colores ya he ido aprendiendo que sus tratos les van bien la ubicación, el tipo de materia, el tamaño la frecuencia de trasplante entonces he ido aprendiendo poco a poco con las 5 plantas que creo que tengo entonces me gustaría ampliar también este tipo de plantitas y algo que he venido que recuerdo que fue la primera vez que hice una lista de propósitos aquí en el canal y fue hacer muebles para el jardín creo que ya va a haber 3 años posponiendo y posponiendo y no lo he hecho este año si lo quiero hacer lo que tengo claro es que no voy a hacer muchos muebles tal vez un banquito así largo para que alcancen varias personas por ahí un mueble pequeño para... bastante rústicos eso sí, para colocarlos a la intemperie y también quiero hacerme una mesa para trasplantar porque la que tenía ahora está ocupada y no la puedo estar aquí colocando en el jardín entonces quisiera una mesita exclusivamente para aquí el jardín ya sea para... para trasplantar para hacer otras actividades aquí en el jardín por ejemplo podar, cambiar el sustrato o así cuando organizo mis plantitas necesito sacarles la maleza entonces me resulta bastante útil una mesa aquí en el jardín y también cuando quiera desayunar almorzar aquí también me parecería bastante agradable aprovechar este espacio tan bonito y obviamente ampliar mi colección de pendientes de la reina que son mis plantas favoritas obviamente con mis geranios malvón geranios hiedra y demás plantitas también estoy así como adentrándome así de a poquito con mis cactus son plantas que me han gustado mucho en este año no he adquirido gran cosa de cactus pero no sé me visité un jardín hace poco y tenían varios cactus entonces es muy bonito como se los puede organizar las formas que tienen hay algunos que florecen he tenido la suerte de que florecen aquí en mi jardín entonces quisiera aprovechar eso y obviamente hacer diferentes proyectos que en el momento no los tengo visualizados sino que con el tiempo y la necesidad de ampliar más el espacio se van dando pequeños proyectos y obviamente realizarlos y el propósito más grande aquí es disfrutar cada proceso cada trabajo de mis plantas de cada estación de mis plantas que me ha resultado el hobby más beneficioso para mí estoy bastante agradecida me considero una persona con buena suerte en esta cuestión de tener un hobby tan agradable que me gusta muchísimo realizar tan que eso sí requiere esfuerzo pero también la gratitud es bastante grande entonces estoy bastante agradecida con lo que he construido todo este tiempo o desde niña venía construyendo poquito a poco y se viene a representar en este jardín tan bonito así que estoy muy agradecida y obviamente con ustedes también con los que me acompañan desde el primer video que subí ya hace algún tiempo muchísimas gracias por ahí algunas personas me dejan sus comentarios y ya las reconozco que me acompañan desde hace muchísimo tiempo muchísimas gracias y también me gustaría que me dejes en los comentarios que otros temas te interesan ver aquí en el canal obviamente relacionados con plantas y bueno ahí me van dando ideas me gusta mucho cuando me hacen alguna pregunta me dejan algún comentario porque a veces muchos de esos comentarios me han dado ideas para hacer un nuevo video o para una pequeña parte del video así que les agradezco a las personas que me dejan sus comentarios dudas inquietudes muchísimas gracias alguna sugerencia también les agradezco bastante y también para desearles un feliz año que les deseo lo mejor que empiecen un año con gratitud con salud y con muchas ganas de seguir adelante y a todos ustedes les agradezco les mando un fuerte abrazo les deseo lo mejor para este nuevo año y bueno aquí voy a estar mostrándoles mi jardín y todos los proyectos que surjan de él así que muchísimas gracias espero me acompañen a todos ustedes un feliz año gracias por estar aquí chau chau Gracias por ver el video.